¡Suscríbete al canal! En Alemania, la canciller Angela Merkel reveló la posibilidad de presentarse como candidata para un cuarto mandato en las elecciones previstas para el otoño de 2017. La mandataria defendió la decisión al asegurar que tiene mucha energía y que aún no es momento para retirarse de la política. A 146 fallecidos y cerca de 200 heridos subió el balance de víctimas tras el descarreglamiento de un tren el pasado domingo al norte de la India. El accidente se produjo presuntamente por una fractura en la vía y ocurrió cuando la mayoría de los pasajeros dormían. Este siniestro es uno de los más fatales en el país desde el 2010. En Haití se realizaron comicios para elegir al nuevo presidente del país luego de que el proceso de 2015 fuera anulado por presuntas irregularidades. Más de 6 millones de habitantes acudieron a las urnas para elegir entre 27 candidatos al mandato. Se prevé que los resultados sean informados en una semana.